¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a tomar fotos a personas desconocidas aquí en el parque. ¿Para qué o qué? Así que, acompáñenos. Buenas noches. Mucho gusto. Ay, amigos, no encuentro a nadie. Vamos a ver... ¡Ah! ¡Ahí hay alguien! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan conmigo! De repente se anima. ¡Vengan! Las fotos. En la cámara. ¡Vengan! Hola, amiga. Buenas noches. Buenas noches. Mira, soy un fotógrafo. Sí, es una cámara la que está ahí. Soy un fotógrafo que toma fotos en su cámara. ¡Ah! No sabía. ¿Quieres unas fotos? ¿Te las puedo regalar? ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. ¡Claro! ¿Sí? ¿Se ve que te bañaste? Sí, de vez en cuando. ¡Diablos, señorita! ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¿Por qué? charo. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Bueno, terminamos la sesión de fotos de la amiga ¿Qué tal te parecieron tus fotos? Ah, pues regular ¿Qué se puede esperar? ¿Más son regaladas? Pues sí, te dije al principio que eran regaladas Pero bueno, gracias por participar A ti, gracias Que te va bien Adiós Bueno, ni modo De esta manera terminamos este video, amigos Fotos a personas desconocidas aquí en el parque ¿Quién será la próxima persona? Lo descubriremos en el próximo video Nos vemos en una próxima ¡Ah, hay un niño! Vamos, vamos a atraparlo